y muy buenas a todos chicos cómo están espero que estén súper súper chido sean bienvenidos nuevamente aquí a otro nuevo a otro nuevo y fresco vídeo más de gunso boom chicos pues en esta ocasión chicos que les parece si nos vamos a una suculenta partida porque si la situación lo amerita una partida y vamos a ver qué tal nos va chicos pero pero antes de empezar la partida yo creo que sería importante mejor recapitular algo que ha estado pasando en las redes sociales de gunso boom algo que realmente nos ha estado sacudiendo en las redes sociales tales como en el grupo oficial y otros grupos de gunso boom muchos han estado opinando el primer vídeo que más o menos gunso boom lanzó hace unos días fue este nosotros bueno la mayoría también pensamos que era sólo un nuevo traje luego después poco tiempo después gunso boom nos sacó este vídeo este vídeo se dio más de que hablar el nuevo modo de este carrera de batalla o batalla de carrera básicamente es como que la mezcla de todos los eventos y reyertas en uno solo chicos cuenta con el pase común y el pase él tiene 60 niveles de esos 60 niveles van a durar alrededor de 59 días trae nuevos trajes estos tres nuevos trajes uno que es como el de el visprez de hay uno que imita a un dj llamado de los edad punk después se los voy a mostrar más adelante y vamos a ver pues vamos a desglosarlo vienen nuevos emblemas emblemas animados al igual que skins nuevas como así como estilo metálicas y también obviamente que están los consumibles no chicos ustedes que piensan también es como las misiones de los contratos que un segundo nos mostraba no completan misiones diarias en tu con tu pase élite y vas a poder subir de nivel ojo esto es en la primera temporada esta es en la primera temporada chicos así que vamos una batalla vamos una batalla antes que nada y pues vamos a ir desglosando un poco lo que es esta este nuevo modo no es no es una reyerta como tal no es un evento como tal sino que es un nuevo modo que un solo lo va a implementar o lo va a incluir en el juego chicos y se los voy a decir porque estoy seguros de que lo va a implementar número uno los bailes chicos ahora un solo te acaba acaba de lanzar lo que son los nuevos bailes para el juego se los va a integrar como lo que es por ejemplo pues las lo que son las máscaras los pantalones o los aspectos no los trajes así se lo va a meter un mal juego muy bien por hoy contra de este de esta de estos bailes no básicamente pues los los pro es de que si tú matas a alguien te vas a poder burlar de él en plan de que si te ha estado campeando o si te ha estado reventando puedes aprovechar y tirar un baile son un son 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 sabrosón ya saben como los que hace de hecho we are así como este tlacuache entonces chicos pero el contra o lo contraproducente de estos bailes es que si tú te quedas bailando o sea básicamente vas a estar totalmente como se dice pues vulnerable en plan de que te quedas bailando y estás en fuego cruzado no vas a poder ni defenderte solamente te vas a quedar ahí bailando recibiendo los disparos los disparos y te van a reventar el porto bueno y otro de los de los contras o contraproducencias y es que básicamente te quitará tiempo tiempo para hacer tu máximo de kills o si quieres hacer una misión diaria o misión principal este tipo de cosas si van a como que a ser más más lento ese proceso no muy bien lo bueno es de esta nueva de este nuevo modo que es el implementado al juego es pues es como fordano chicos este está esta temática es como lo ha manejado fortnite con un pase normal y el pase de batalla o pase élite va a acelerar mucho por ejemplo tu progreso con bonificaciones las nuevas máscaras que trae un soft boom los nuevos trajes va a ser más fácil de conseguirlos solamente si tú adquieres el pase élite aún no se sabe cómo vas a adquirir ese pase élite pero yo me imagino que va a ser como por ejemplo como un contrato no tienes que comprarlo con oro como lo ha manejado un soft boom siempre compras lo compras con oro me imagino que así va a ser el pase élite el pase normal obviamente pues los vamos a tener todos al iniciar lo que es la la pues la la carrera de batalla no se tiene ese bueno yo vi estuve viendo en un en un directo que que publicó stein en el grupo oficial de un soft boom y en la página oficial que va a durar 59 días la primera temporada obvio esto quiere decir que bien se hacerse bien más temporadas en no sabemos cuántas temporadas me imagino que va a ser como fortnite chicos la temporada 1 temporada 2 temporada 3 o de forma en fortnite para bien están en la temporada 7 y bien la temporada 8 chicos entonces así me imagino que de igual manera lo va a manejar un soft boom por temporadas más o menos igual o sea en este en esta en esta solamente que en esta pues en este modo de juego en este juego la temporada dura 59 días desconozco cuántos días dura en fortnite si ustedes saben chicos pueden dejármelo ahí abajito en la caja de los comentarios muy bien los emblemas los emblemas animados esto es algo nuevo es algo interesante y es algo pues de cierta manera es algo bonito no ver que ahora los emblemas se van a poder mover y obviamente no todos algunos como por ejemplo los que acaba de agregar recientemente o que va a agregar recientemente en un soft boom y las skins las skins metálicas y hacia falta algo por ejemplo había agregado un soft boom unas skins metálicas pero realmente no sé si si sean como las como por ejemplo en el evento de tres co que agregó una esquina así como dorada fueron dos y si se veían se veían muy bonitas se ven muy se ven muy bonitas yo tengo inclusive una y si se ve un poquito metálica no sé si le vayan a agregar le vayan a pulir esos detalles las texturas de un soft boom y haga que los 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 skins las skins metálicas brillen un poco más y se logra ver el efecto brilloso los trajes los tres nuevos trajes que hago un soft boom es uno que es similar a el disperse ley y el otro que es similar a lo que es el dj de los dj.punk no sé si ustedes los conozcan es este esos dos djs que se visten como robots y tienen rolas muy chidas chicos pero el otro del otro skin no desconozco de qué personaje sea si ustedes saben de qué personajes pueden dejármelo ahí abajito en la caja de los comentarios y obviamente chicos así va a ser va a ser como fortnite tienes tu pase élite y vas a poder tener muchas más cosas en comparación que el pase normal y pues bueno chicos qué es lo que piensan acerca de este nuevo de esta nueva temática que valga algún soft boom obviamente estas esta carrera de batalla va a contener lo de todos los los eventos y reyertas juntas me imagino que más adelante también si no tuviste si no pudiste obtener algunas cosas en la siguiente temporada vas a poder obtener las chicos así que bueno ahí queda mucho por por hacer vienen muchas cosas a un soft boom esperemos que sean cosas buenas y que no nos causen ninguna disgust es que no nos disguste de cierta manera así que chicos pues bueno de hasta aquí se despide su amigo de chau y garra no se les olvide dejar su bonito like compartir este bonito vídeo con sus amigos y también suscríbase suscríbase a mi canal para más contenido divertido por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo tal vez de más un no lo sé no lo sé hasta la próxima chiquitines bye bye